Hello mis amores, buenos días, el día de hoy quiero que desayunen y almuercen al estilo cubano Si, como lo están oyendo, al estilo cubano Les voy a enseñar como en Cuba normalmente desayunamos, almorzamos Y por qué no, también les voy a hablar un poquito sobre nuestras tradiciones, sobre qué nos gusta comer Cómo nos gusta comer también, cosas así Así que, bienvenidos a mi cocina Bueno mis amores, normalmente un cubano desayuna con un pancito, con huevo o con aceite y sal Así como lo están escuchando, con aceite y sal, nos encanta Porque, cómo decirles, como casi no se encuentra nada, ya los huevos están muy caros Las cosas que uno normalmente le echa al pan, que es como queso, jamón en Cuba, eso está desaparecido Está solo para los millonarios Un cubano promedio no, o sea, esas cosas no son asequibles ¿Entienden? Entonces nosotros lo que hemos buscado es variantes Y durante años, durante muchos años Eso siempre ha existido, el pan con aceite y sal Y ahora más todavía, imagínense Aunque se hace difícil todo, hasta el aceite se hace difícil porque es que no hay ni aceite, ni pan, ni gas, ni luz, ni huevo Es que no hay nada, la verdad Bueno mis amores, un buen desayuno cubano tiene que ser con un pan, un huevo y un café o un café con leche Así es que nos gusta a nosotros desayunar Hace como, hace como tres meses más o menos, yo descubrí estos pancitos en el Walmart Son igualitos los de Cuba A ver, a ver, hay que ser sincera Igualito, igualito no Pero han sido los que más se han O sea, los que más se parecen Se van a dar cuenta si son cubanos, miren ¿Vieron? Se parecen mucho Claro, los de Cuba tienen otro tipo de calidad Tienen otro tipo de ¿Cómo se dice? Otro tipo Es otro tipo de masa Es otro tipo de olor Pero en la forma sí se parece bastante, para serles sincera Fíjense, parece tanto Que cuando los vimos por primera vez me dice mi esposo Oye, esos panes tienen que hacerle unos cubanos Pero bueno, nadie sabe Va y sí, va y lo están haciendo algunos cubanos Volviendo al tema Un buen cubano Un cubano promedio En el mejor tiempo posible Cuando más o menos aparecían algunas cosas Por así decirlo Desayunaba con su pan con huevo Nosotros hacemos revoltillos Que ahora les voy a enseñar cómo es O revoltillos O tortillas Y un cafecito O un café con leche O un vaso de leche Pero nosotros normalmente Dejamos la leche para los niños Normalmente se hace así Tiene que ser que en tu casa haya mucha leche Pero casi siempre es así Porque Como ya saben No hay tampoco leche Por eso es que uno Más o menos las cositas mejores Y que alimentan más Uno se las deja siempre para los niños O para las personas mayores Pero hoy les voy a hacer Como a mí me gusta Pan con revoltillo Que me encanta Y café Así como a mí me gusta café A mí no me gusta café Bueno, sí me gusta tomar café con leche Pero como normalmente hago Como normalmente me lo tomo Es café solo Para que les voy a engañar Entonces se los voy a enseñar ahora mismo Miren, ya yo aquí Solo le voy a echar un poquito de sal Lo voy a revolver Porque recuérdense que les dije Que voy a hacer revoltillo Tengo que revolverlo ¿Ok? Así lo revuelvo Que quede bien mezclado todo Que la sal se disuelva bien En el huevito completo Miren cómo quedó mi huevito Mi revoltillo Así nos gusta Bien quemadito así Bueno, quemadito, quemadito no Doradito se dice Doradito Entiendo que no a todo el mundo Le tiene que gustar así Pero es gusto personal A mí me gusta así Que quede doradito Este es el revoltillo cubano Mi gente Este así Y lo que a mí En lo personal No puede faltarme Que ya todos Deben haberse dado cuenta En los primeros videos El café Y es que no es secreto Para nadie Que a todo buen cubano Les gusta su cafecito Un cafecito oscuro Un cafecito No tan dulce Un cafecito bien Al estilo cubano Un cafecito bien rico Y es que aquí En Estados Unidos El café que se hace Normalmente Es bien clarito Es un café Que por lo menos Yo Tengo que echarle Una cremita de leche Para que más o menos Me lo pueda tomar Porque de verdad Que a mí En lo personal Para nada Me gusta Para nada Es que es demasiado aguado Más para nosotros Que estamos acostumbrados Al café ese fuerte ¿Entienden? Un café bien oscuro Bien fuerte Mejor dicho Y entonces Cuando ya tomamos El café ese claro No nos gusta para nada No sabe como a agua Entonces le he hecho 300 mililitros de agua No sé si se verá bien aquí No sé Ajá Aquí le he hecho Le he hecho 3 cucharaditas de azúcar Que si es como A mí me gusta A lo personal Sí porque yo entiendo También que hay muchas personas Que no le gusta El café tan dulce Yo le he hecho 3 cucharaditas Pero 3 cucharaditas rentes Miren No sé si ustedes ven ahí Ajá Miren Son bastante rentes No son tan No son unas cucharaditas Tan llenas Aquí entonces A esperar Que se haga la magia Y este señores Es el desayuno Que más nos gusta A nosotros Los cubanos Aunque hay muchísimas Más variantes Yo cogí La más típica O la más común Por así decirlo Aquí pueden ver Mi pan con mis revoltillos Sabroso Mi cafecito cubano Como me gusta Bueno Tengo que confesarles Que hace mucho tiempo No desayunaba así Con el desayuno Típico cubano Hace mucho tiempo Que no Normalmente Lo que yo hago es Me preparo Un pancito Con jamón y queso Y entonces El café Si El café Nunca puede faltar Pero casi siempre Pan con jamón y queso Pan con salchicha Cosas así Pero bueno El día de hoy Quise mostrarles O quiero mostrarles Porque aún no se ha terminado El video Aún no he acabado Quiero mostrarles Lo que normalmente Un cubano promedio En sus mejores tiempos Está acostumbrado A desayunar A almorzar A comer Y es que digo En sus mejores tiempos Porque en estos momentos Es casi imposible Comer huevo Comer Sabes Algo que Hasta el mismo café El mismo café Se hace difícil Pero bueno De eso no trata Este video Este video solo es Para enseñarles Lo que un cubano come En sus días En sus mejores días Que cómico Pero si Y es que a nosotros Nos gusta echarle al pan Cualquier cosa Es rico Los cubanos A nosotros Nos encanta comer pan Con de todo Ya les dije Con huevo Con aceite y sal Con aguacate Con tomate Que más le echamos Que más le echamos Hasta carne Le echamos carne Le echamos chicharrones ¿Qué más le echamos? Es que le echamos cualquier cosa Lo que tú puedes echarle A un pan que se coma Se lo echamos Eso es Eso es Menos frijoles Los frijoles no Ni el arroz Ni ese tipo de cosas así O sea Granos no Granos no Pero todo lo demás Pero todo lo demás Que sea comestible Se le echa Yo en lo personal A mí no me gusta El pan Con más nada Que no sea Huevo Aceite y sal Salchicha Jamón Queso Vaya Las cosas tradicionales Mis amores Ya terminé Estaba divino Mi desayuno Miren lo que quedó Miren Me encantó Me encantó Es que parece que Como hace tanto tiempo Que yo no me comía Un pan con huevo Entonces Yo ahora prepararlo Y comérmelo fue como que Qué rico Bueno mis amores No les había contado Pero hoy es mi día De descanso Hoy es el día Que yo cojo Para lavarme la cabeza Para darme un poquito De amor Para Para relajarme un poco Para sentarme A ver algo en el televisor Con Tiempo Y Voy a aprovechar Para darme un masaje En el pelo Que hace mucho tiempo Que no me hago Nada En el pelo Hace mucho tiempo Y tengo el pelo Se me ha Ido partiendo Porque Aunque ustedes No lo crean El clima De este estado Es muy frío Muy húmedo Porque hay muchos lagos Y entonces Te pone el pelo Te lo pone como Como erizado Y a mi A veces Me lo pone erizado Y otras veces Me lo pone como que graso Miren Parece que me he echado grasa Y yo no me echo nada En el pelo Me lo pone feísimo Enseguida Feísimo Que si fuese por mi Me lo lavaría Todos los días Pero no se puede Porque imagínate Entonces me voy a echar Esta mascarilla De aceite de oliva Que el aceite de oliva Es súper bueno Para el pelo Si es extra virgen Muchísimo mejor Tiene muchísimos nutrientes Que te ayudan A darle brillo Te ayudan con el crecimiento Y me encanta Me encanta Y me lo voy a echar Ahora solo es esperar Unos 30 minutos O 40 minutos Y de ahí Lavarme el pelo Nos vemos dentro De un ratito Lo sé Parezco otra persona Pero soy yo Soy yo Mis amores Con el pelo lavadito Oliendo rico Con cremita Sabrosita Ahora me voy a poner Para el almuerzo Para enseñarles Lo que un cubano normal Un cubano promedio Almuerza en sus días Típicos Y que cubano No daría lo que fuera Por un rico con gris En su cena En su almuerzo En su vida Es que no es secreto Para nadie Que para nosotros Los cubanos El con gris Es un plato tradicional Bien rico Y bien importante En nuestra cultura Nosotros normalmente Nosotros normalmente Comemos Y ya le pide el ajo Y ya le pide el ajo Para el sofrito Y le pide un poquito De ají Y cebolla Esto es a preferencia A gusto personal Bueno mis amores Aquí Eché 5 latitas de arroz Ya los voy a lavar Ustedes saben Nosotros lavamos el arroz No sé si en los demás países Sea así Pienso que sí Pero bueno Igual estoy hablando Desde nuestra Desde como los cubanos Lo hacemos Siempre Que es así Lavamos el arroz De 2 a 3 veces En Cuba Teníamos que limpiarlo ¿Se acuerdan? En Cuba Siempre había que limpiar el arroz ¿Por qué? Venía con mucho churre Venía con mucho grano macho Creo que le llamo Que son granos Que están echados a perder Que no sirven Entonces Aquí yo solo lo lavo 2 veces Una o 2 veces nada más Un día leí Que no era muy recomendable Lavarlo muchas veces Porque el arroz Va perdiendo proteínas Y va perdiendo Sus propias vitaminas Y entonces Desde ahí Ya yo dije Bueno Lo menos veces lo lave Mejor Una explicación corta es esa Mientras menos veces lo lave Mejor Entonces Como eché 5 latitas de arroz Tengo que echarle 5 latitas de agua Y un poquitico más Porque este arroz Que yo compro Es jasmine No sé si los que viven Aquí en Estados Unidos Lo conocen Se llama así Arroz jasmine Me ha ido muy bien Con este arroz Es un arroz bien rico Se cocina bien Suertecito Lo recomiendo Manifestando que me den Promociones algún día Ya le eché el ajo Y ya como ven Ya están cambiando Un poquito de color Miren Poquito a poco Va Sofriéndose Ya le bajen Ya le bajen un poquito La candela Es muy importante Les recomiendo Que a medida Que lo vayan haciendo Le bajen un tincito La candela Para que no Se les pase Y ya esto Está Ya solo es echarlo Al arroz Los frijoles Y ya Bueno mis amores Aquí estoy de vuelta Otra vez Les había dejado El arroz montado Ya me sequé El pelo Ya está bastante Sequito Ahora vamos a ver Cómo quedó el arroz Miren Qué cosa más Sabrosa Dios mío Ahora sí Bueno mis amores Ya removí el arroz Estoy súper contenta Porque me quedó divino Me quedó de granadito Como quería que me quedara Para que ustedes Chequearan bien Y ahora voy a hacer Una ensaladita De tomate con pepino Que sé que A la mayoría De los cubanos Le encanta Lamento informarles Que a mí no Lo lamento Es que no sé No me gustan Las ensaladas Pero no importa Igual yo las voy a hacer Porque este video Se trata de Lo que normalmente A nosotros Los cubanos Nos gusta comer Miren mis amores Aquí ya tengo Las mariquitas picadas Listas para freír Y la ensalada Aquí están las mariquitas Ya hechas Mis amores Solo le echamos Un poquitico de sal Y ya están Divinas Listas para comer Les había dicho Como salazón Voy a utilizar Un pollito en salsa Que bueno Me hubiese gustado La verdad Haber utilizado Una carne de cerdo O pollito frito Pero bueno En estos momentos Lo que tengo Es pollo en salsa Pero no importa Igual a nosotros Los cubanos Nos encanta Y cualquier cubano Se sentiría Encantado y feliz Si tú le sirves Un plato de con gris Con mariquitas Con pollo en salsa Con ensalada Divino Cualquier cubano Se sentiría feliz Así que Una bendición Si mi gente Esta es una comida Típica de Cuba Con gris Pollito Ensalada Y mariquitas Vieron que cosa Más rica Pero si Wow Divino Divino De verdad Riquísimo Bueno mi gente linda Espero que les haya gustado Este video Lo hice con mucho amor Les mostré El desayuno Típico de un cubano Promedio Comerzo también Les hablé un poquito Sobre las comidas Tradicionales Que nosotros Tenemos Que nosotros Que a nosotros Nos gusta Espero que les haya gustado El video Por favor Déjenme aquí Déjenme aquí En los comentarios Si se me olvidó Alguna comida Si también Ustedes Lo combinan De otra manera Y Que Dios me los bendiga Por favor No olviden suscribirse No olviden dejarme un like Eso ayuda mucho al canal Estoy bien agradecida Por todo el apoyo Que me han dado Y Un beso bien grande Que Dios me los bendiga Chao Hasta la próxima